Bueno, entramos en materia, vamos a analizar con nuestros invitados lo que, vamos a hacer un segundo análisis con nuestros invitados acerca de lo que ocurrió el pasado domingo en las justas electorales. Voy a entregarle, bueno, saludo rápidamente a John James Góngora, dirigente, obrero y popular del municipio de Yumbo, que nos acompaña en el día de hoy. Es también un activista de las luchas sociales y políticas. Lo hemos invitado para que nos acompañe a hacer este análisis. Bienvenido, John James. Bien, Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo para ti, para los demás compañeros del panel y, por supuesto, a la audiencia de este importante programa. Gracias, John James. Y Manuel Caicedo, Paz, destacado líder social, político, activista, humanista, también solidario bolivariano de todas las causas y solidario también con el pueblo palestino. Lo hemos invitado también porque él hizo parte de todas estas luchas también políticas en la ciudad de Cali y es un gran analista. Bienvenido, Manuel Caicedo. Muchas gracias, compañero Alfonso. Honor que me hace, compañero James. Un gran saludo. Bueno, y esperamos que se conecte pronto el destacado periodista Vallecaucano, Fernando Quintero, a quien lo hemos invitado desde Cundinamarca para reflexionar sobre estos asuntos postelectorales. Voy a entregar algunos elementos rápidamente, John James y Manuel, para entrar en la entrevista directamente con ustedes. Yo he insistido en que el pasado 29 de octubre, pues se reeditó el poder de las élites regionales, que estaban en los poderes regionales y fue reeditado ese poder, a excepción de Medellín. En Medellín había un gobierno democrático, el de Daniel Quintero, que apoyaba al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues quien ganó fueron los opositores. En Medellín se movilizó toda la godarria, la extrema derecha. Me cuentan, amigos de Medellín, con quienes vamos a hablar en otro programa, que movilizaron a todos los ancianos, los sacaron hasta de los geriátricos para que fueran a votar. Hasta en silla ruedera, me cuentan que fue impresionante. O sea, hubo una reacción de la derecha y de la extrema derecha y lamentablemente en Medellín y Antioquia se reencauchó el uribismo. Ojo con eso, la extrema derecha. Pero desde mi punto de vista, todos esos triunfos de la derecha y la extrema derecha en el Atlántico, en Barranquilla es brutal eso, con el señor Char, Alex Char, en Medellín, con Federico Gutiérrez y con el candidato a la gobernación, Andrés Julián Rendón, de extrema derecha uribista, en la ciudad de Cali, con el señor Eder y con la señora de tan cuestionado partido, el de la U, la señora Dilian Toro. Y de igual manera, en Bogotá, con el triunfo del señor Juan Manuel Carlos Fernando Galán, que no es ningún personaje de centro. Este señor viene de uno de los partidos más corruptos y más cuestionados, con más militantes y dirigentes de ese partido presos por corrupción y paramilitarismo y hasta homicidios, como es Cambio Radical. Este señor viene de ahí y fue alto y directivo de Cambio Radical. De modo que esos triunfos, más otros preocupantes, como el de Bucaramanga, donde ganó un señor Jaime Andrés Beltrán, de la extrema derecha, era el candidato de Colombia Justa Libre en la U y del Movimiento Salvación Nacional, ¿cómo les parece? De los Gómez Hurtado, un movimiento neofascista. Pues este señor ganó y acaba de invitar al embajador de Israel. Imagínense ustedes a reunirse con él. ¿Qué tal eso? Y es preocupante porque en Bucaramanga y en Santander ganó la extrema derecha, sobre todo el fanatismo religioso. Ese es un elemento también preocupante. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué representa esto? Pues una reacción de las tres M's, o de la M al cubo, como yo la denomino. La M de mafias, que financiaron muchas campañas de los partidos de las élites. La M de maquinarias electorales y politiqueras, que se reactivaron en grado sumo porque los ríos de millones de dinero fueron increíbles. Las denuncias pululan en las redes, grabaciones, mensajes, denuncias, etc. Y, aparte de ello, los medios, o en consumo con ellos, los medios de comunicación. Mafias, maquinarias y medios de comunicación funcionales totalmente a los partidos de las élites oligárquicas. Y fueron estos partidos, fueron estos medios los que tuvieron la maquinaria también, aceitaron toda esa maquinaria de propaganda a favor de los partidos de las élites, de los partidos oligárquicos. Enfrentar esto fue supremamente difícil para el pacto histórico, entre otras cosas porque era la primera vez que como pacto emergían, y además de ello, pues se cometieron errores que deben ser objeto de autocrítica. Los avances que se obtuvieron no pueden ocultar la autocrítica porque de la autocrítica sale la corrección de las fallas y la posibilidad de avanzar. El progresismo, si bien es cierto, alcanzó unos guarismos importantes en algunas regiones, pues no obtuvo los resultados que se esperaban. Allí estamos viendo lo que planteó Gustavo Bolívar como un análisis posterior. Dijo que para corregir el rumbo se necesita autocrítica, aunque se avanzó. Hoy tenemos más gobernadores, alcaldías y curules que hace una semana el pacto sí está roto. Dice él, después explicó que era roto no porque estuviera destruido, porque estuviera desaparecido, sino porque había habido divisiones y las divisiones existieron en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna, el planteamiento de Gustavo Bolívar. El que no reconozca esta verdad no está leyendo la realidad. Debido a la elaboración de listas a bolígrafo y el excesivo bogocentralismo en la elaboración de las listas regionales, perdimos curules valiosas como las de Carrillo y Celio en Bogotá y muchos cuadros importantes que fueron saltados en sus procesos o menospreciados se fueron a otros partidos. Cuando digo recoger los pedazos me refiero a traer esos cuadros de nuevo a casa y depurar las prácticas para que haya verdadera democracia interna. Solo así podremos enfrentar lo que viene. El autoengaño, dice Bolívar, solo conduce a empeorar las cosas. Y en 2026 no podemos hacer coaliciones para las legislativas, nos toca fusionar las personerías. De modo que este fue uno de los problemas principales que hubo, las divisiones, las rencillas. Lo vivimos en las redes sociales como compañeros que antes luchaban coba, coba, lado a lado se dividían. Y eso lo vivimos mucho en el Valle del Cauca. El establecimiento, ya decíamos que se reeditó, ya hicimos un rápido balance de lo que ocurrió en las principales ciudades y en las principales regiones. Se reencauchó el uribismo, preocupa la emergencia de la extrema derecha en Santander y Bucaramanga en otras regiones del país como Antioquia. Los resultados del pacto, voy a mencionar algunos de los resultados del pacto y sus aliados. No son tantas las gobernaciones como se dice que obtuvo el pacto. Como pacto obtuvo tres, perdón, obtuvo una, que es la de Nariño, con Luis Alfonso Escobar, una participación electoral extraordinaria. También, como Fuerza Ciudadana, que es un partido aliado estrechamente al pacto histórico y al gobierno nacional, pues el movimiento de Carlos Caicedo, tal gobernador, obtuvo la gobernación con Rafael Martínez y también defiende la alcaldía con Jorge Agudelo. Allí se presentó un fenómeno muy interesante y es que a última hora el Consejo Nacional le revocó la inscripción a Patricia Caicedo, que era la candidata a la alcaldía. Inscribieron a toda velocidad a Agudelo y Agudelo resultó ganador. Lo cual demuestra que el movimiento de Caicedo, Fuerza Ciudadana, tiene un enorme electorado ya listo a apoyar las directrices suyas. Jorge Agudelo, el alcalde de Santa Marta, la derecha está manipulando para ver si le quita esa alcaldía a Fuerza Ciudadana, pero la están defendiendo fuertemente. También se obtiene una gobernación importante en Baupés con gente en movimiento, el partido de Mauricio Liscano, ministro de las MinTIC. Allí ganó Luis Alfredo Gutiérrez, se puede considerar que es un partido de gobierno, un partido aliado porque es del ministro de las TIC. La gobernación de Baupés y también la gobernación de Caldas con Henry Gutiérrez Ángel, que también es de gente en movimiento del ministro Liscano, imagínense ustedes. Bien, y luego pues vienen otros, esos serían los tres gobernaciones, y luego vienen otros como Cauca, en la que hubo apoyo de... porque somos a Jorge Octavio Guzmán en la gobernación. En Cali se obtuvieron tres concejales en la lista encabezada por Ana Erazo, en el Valle con una votación importante de más de 92 mil votos, tres diputados en la lista encabezada cerrada por Gildardo Silva de la Unión Patriótica, y un cuarto diputado que será Fernández Lozano, que obtuvo más de 200 mil votos, una votación, una reacción importante del Partido Histórico para Gobernación y Asamblea. Se obtienen concejales en Buga, en Jumbo, el candidato Mayorga de Jumbo, pues que ocupó el segundo lugar, también será concejal, más adelante hablaremos de eso con John James. De modo que a nivel general, el pacto alcanza unas 700 concejalías, de miles que hay en todo el país, 37 diputados, 140 alcaldías de 1100 municipios que hay, 140 alcaldías, cinco diputados son de la Unión Patriótica, y tres gobernaciones, como ya hemos mencionado. A destacar el triunfo de Mijail Krasnov en Tunja, por la Fuerza de la Paz, que es de Roy Barrera, otro partido de gobierno, muy importante, un voto de opinión, vamos a hablar con Mijail Krasnov más adelante, se obtuvieron seis concejales en Bogotá, cerca de 500 mil votos por Gustavo Bolívar, y bueno, esa fue, digamos, una votación, que no era la que se esperaba, pero es un punto de partida, ¿no? La diferencia frente a Galán y al otro señor Oviedo, exdirector del DANE, pues fue muy grande, de modo que es un motivo de reflexión Bogotá, que siempre se ha considerado como un referente del progresismo de la izquierda en el plano nacional. Un rápido recorrido, unos elementos para nuestros invitados. Bueno, John James, ¿cómo analiza John James Góngora la votación, lo que acabo de plantear, y la votación del Valle y de Yumbo, especialmente en donde hubo también una destacada participación del electorado en favor del Patio Histórico para Ronald Mayorga y para, sobre todo, para los candidatos a DILES de la escala. Nuevamente, bienvenido, John James. Bien, gracias, Luis Alfonso. Bueno, tú haces un análisis ahí muy amplio, pero yo me quedaría con lo que, en tus tres elementos de las tres M's que planteas, el tema de medios de comunicación, maquinarias y mafias, que es lo que has planteado tú, que es un elemento, son tres elementos que han plagado, pues, las elecciones en todo el territorio nacional. Y hay que tener en cuenta, compañeros y compañeras, que nosotros, desde que inició este gobierno del cambio, pues, obviamente, hemos estado bajo la lupa de los medios de comunicación, donde cualquier cosa que se hace de parte de nuestro presidente Gustavo Petro Ubrego, pues, obviamente, es mirada con lupa. Obviamente, los medios de comunicación están en todo su derecho, porque, de alguna manera, es la forma, es parte de su trabajo, pero realmente han transgredido esos límites y están haciendo acopio de algo que el innombrable manifiesta en diferentes espacios, o lo manifestó hace mucho tiempo y que ha sido parte de su estrategia, que es el estado de opinión. Entonces, apuntan a que en el inconsciente colectivo se mantenga esa idea de que las fuerzas de ultraderecha son las que deben reinar en todo el territorio nacional, y fue lo que buscaron en las anteriores elecciones, de consolidar esas fuerzas para mostrar ante la opinión pública a través de los medios de comunicación que el resultado les favorecía, pues, a todos ellos. Y con esto enviar un mensaje de que el pacto histórico y que las fuerzas progresistas estaban desapareciendo del campo político nacional, cosa que, pues, por supuesto, no estamos de acuerdo, porque se ha logrado un avance importante, como tú lo has ilustrado, alcaldías, gobernaciones, consejos, juntas administradoras locales, como ha ocurrido en el municipio de Diumbo, pero nuevamente las fuerzas progresistas debemos volver a lo que siempre hemos hecho, que es trabajar desde la trinchera política, desde intentar consolidar con las comunidades esas nuevas fuerzas, esas nuevas ciudadanías que le contribuyan, pues, al país y que consoliden todos esos procesos que de alguna manera han venido trabajando por años y que no logran hacerse visibles en el campo político por la vía de, pues, las tres M's que tú planteas, Luis Alfonso. Antes de ir con Manuel, que se nos ha salido otra vez de pantalla, también está intentando entrar Fernando Quintero desde Zipaquirá, Cundinamarca. Recordemos que es un programa en vivo y en directo, por eso afrontamos algunas dificultades para la conexión. Esto no, esto queda grabado, pero después de que termina, esto no se graba previamente. John Javier, yo tengo una inquietud, previamente hablábamos en el sentido de que en Yumbo, municipio importantísimo del Valle del Cauca para su economía, para sus luchas obreras, populares, por su historia, etcétera, teníamos muchas esperanzas de que hubiera candidato, de que hubiera alcalde Ronald Mayorga y hubiera una buena representación de concejales. Veíamos que había más o menos poco más de 16 mil votos por Ronald Mayorga que quedó de segundo, pero ganó el candidato de la derecha o de la extrema derecha en Yumbo y se obtuvo un concejal que apoyó, fue al candidato de la derecha y aparte de ello, en la cejal se obtuvo una altísima votación, alrededor de 14 mil votos mientras el concejo fue de 5 mil. ¿Cómo explicar ese fenómeno, John Javier? Sí, Luis Alfonso, pues justamente en el mismo sentido del llamado que hace Gustavo Bolívar desde Bogotá, de que hay que revisarnos, pues el tema, esa revisión incluye, por ejemplo, lo que hemos vivido nosotros en Yumbo con el Partido Maíz, que ha sido una situación flagrantemente que afecta los intereses de las comunidades y obviamente afecta los intereses del progresismo y del pacto histórico. Es un partido que desde las primeras instancias de discusión para decidir las listas al consejo, pero también para decidir la candidatura a la alcaldía única por el pacto histórico, pues obviamente complicó la situación. Hay que mirar, por ejemplo, lo sucedido a nivel departamental con cómo la presidenta nacional del maíz se pone al lado de Lilian Francisca Toro y obviamente aquí lo tenemos también que el único candidato por el pacto histórico Yumbo resultó ser apoyando al candidato de Lilian Francisca Toro, pues es algo que a todas luces es un despropósito y es algo que nosotros como pacto histórico obviamente Yumbo tendremos que revisar, pero también en esa revisión tendremos que entrar con los liderazgos nacionales, es decir, con la dirigencia nacional a mirar internamente qué es lo que ha pasado, cómo, por qué hemos llegado a ese punto, no solamente en el municipio de Yumbo, sino en diferentes regiones del país, donde incluso hay que decir hubo dificultades para la inscripción de muchos candidatos, para los avales de candidatos que finalmente se quedaron por fuera, candidatos muy valiosos, no solamente en la región del Valle del Cauca, sino como ya dije en todo el territorio nacional. Y a nivel de consejo entonces, cómo queda el pacto histórico en Yumbo, John James? Pues, como ya decía, quedamos en una situación compleja porque tenemos un concejal William Jaramillo del movimiento Maíz que no nos representa, que representa otras esferas, que representa el continuismo, que representa pues a 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 juez y con su con su alcalde, pero además ¿Cómo explicar eso? Perdón, John James, ¿Cómo explicar que ha llegado a una lista del pacto histórico? ¿Perdón? ¿Cómo llegó entonces cómo llegó entonces este señor a la lista del pacto histórico? Por esas por esas dificultades que a veces es es complejo organizar desde las regiones, porque a veces las decisiones nacionales, la 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 el cómo los dirigentes nacionales no leen el territorio nos llevan a estas situaciones. Obviamente como entenderás y entenderán los oyentes son temas que tendremos que resolver internamente como pacto histórico y generar las discusiones respectivas en los escenarios correspondientes, pero que obviamente nos duelen mucho porque no debería ser el resultado de hoy, debería ser que tuviéramos al menos la posibilidad de tener dos curules en el en el consejo municipal pues para desde ahí poder hacer la oposición respectiva a todas esta a la a la maquinaria y pues a la a la derecha representada pues hoy en día en el en la en la alcaldía y en el y en el consejo que hay que decir que 15 concejales Luis Alfonso y compañeros se se pusieron a favor pues de la figura del alcalde actual y obviamente nosotros solo éramos teníamos al hoy concejal en su momento pero que en las últimas de cambio se pasa para se pasó a apoyar al candidato de día y obviamente se queda el pacto histórico haciendo la lucha en las calles haciendo el recorrido por las calles tratando de convencer a las ciudadanías tratando de convencer a los electores para que nos apoyaran en esta en esta causa que es es compleja pero en la cual seguramente mis demás compañeros panelistas me van a dar la razón de que hay que seguir hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando por seguir fortaleciendo pues al pacto histórico en las regiones bueno ya tenemos a Manuel Caicedo bueno Manuel entonces en Cali cuál es tu análisis de lo que ocurrió en Cali Manuel hola Alfonso pues aquí un poquito preocupado por estos problemas técnicos oí solo de manera intermitente al compañero James se me salía una otra vez pero usted no tiene la culpa como decimos popularmente bueno en lo que alcancé a oír pues sí plenamente pero quisiera partir de una un poco es decir ponerle el debate en un nivel un poco más general compañero Alfonso compañero James es decir estos análisis que nosotros hacemos desde acá desde el escenario electoral deben tener un objetivo muy claro eso se sabe y es ver cómo podemos mantener nuestro proceso histórico iniciado con la presidencia de Petro y Francia el análisis debe conducirnos a ver cómo fortalecía para decirlo de una manera que a mí se me antojaba un poco grosero y que me daba pena pero que tenía que decirlo ahora que estábamos en los municipios promoviendo las alcaldías y los consombros municipales en el norte del Cauca en el suroriente del Valle solíamos decirle a la gente que en realidad esas candidaturas eran el instrumento para fortalecer el gobierno nacional eso suena muy feo pero políticamente es una realidad es decir el objetivo grande general de los sectores revolucionarios progresistas democráticos populares en Colombia es en primer lugar el fortalecimiento del gobierno de Gustavo Petro en segundo lugar garantizar que él pueda terminar su periodo por supuesto pero en tercer lugar y obviamente que pueda terminar y que pueda mantenerse cumpliendo sus promesas de campaña y adelantando las reformas estructurales que el país necesita en esta perspectiva la presencia de alcaldes y gobernadores en el país iba a ser el principal soporte para esa tarea magna la gran tarea es mantenerlo en el gobierno porque porque eso garantiza que vamos a tener continuidad en el gobierno nacional aquí hago un paréntesis para decirle una cosa yo no me trago ese cuento que promueve la burguesía la clase dominante los medios interesados de la tal alternación en el gobierno ese es un cuento la burguesía llevaba 200 años en el gobierno 200 años y nadie le dijo que era antidemocrática por eso es decir solo nosotros lo decíamos para ellos son una democracia perfecta y estuvieron 200 años pasándose la pelota como en un partido de fútbol eterno el uno al otro para garantizar el dominio de la gran burguesía nosotros vamos a garantizar la pureza de las elecciones la pureza de los procesos la pureza de la democracia en el país pero apuntando a mantener el gobierno en nuestras manos ¿cuánto tiempo? todo el que necesite el país para ponerse en el rumbo del progreso y en la solución de los problemas que la burguesía ha creado de manera que para mí el objetivo de estas elecciones era crear las condiciones para garantizar la continuidad en el gobierno nacional bueno se le cayó la conexión a Manuel sin duda pues se trata de generar una nueva hegemonía una hegemonía popular una hegemonía democrática y la derecha y la extrema derecha lo que buscan es mantener su hegemonía antipopular su hegemonía oligárquica de dominio del viejo establecimiento bueno ya tenemos comunicación con Fernando Quintero no hemos tenido suerte con las comunicaciones en el día de hoy en la mayor parte de los 61 programas que hemos hecho hasta ahora pues digamos que en un 95% hemos tenido afortunadamente buenas conexiones hoy hemos tenido dificultad bueno vamos a escuchar a Fernando Quintero un destacado periodista muy experimentado trabajamos en el periódico Vos como corresponsales de nuestras épocas juveniles es un comunicador social de la Santo Tomás de Bogotá con una gran experiencia como corresponsal cubriendo conflictos cubriendo paros huelgas en los años 80 90 con el seudónimo de Pablo Eco en el que rendía homenaje a un líder popular del Valle del Cauca y trabajó mucho tiempo en el periódico Vos antes llamados proletarias posteriormente Vos bienvenido Fernando Quintero a Periódico Libre gracias por acompañarnos hoy gracias Luis Alfonso también un saludo especial a Manuel y a mi compañero que James bueno siempre siempre me equivoco con la Universidad de Buerro la Jorjeta de O no importa no importa bueno desafortunadamente hoy no sé por qué tengo dificultades de conexión aquí porque intenté hacerlo según las orientaciones desde un computador antes que el celular si lo hubiera hecho desde el celular supongo yo que no habríamos tenido líos pero bueno alcancé a escuchar algo de lo que decía Manuel a mí me llama mucho la atención el resultado de la reunión que hubo esta semana de evaluación de los movimientos sociales frente a las elecciones y terminan con un punto que invita a mirarnos hacia adentro como es que hemos venido a trabajar yo creo que es por ahí porque pues seguramente va a haber muchas lecturas de lo ocurrido pero la verdad es que el infantilismo con el que hemos abordado este proceso es en última que en mi opinión nos tiene en las que estamos miren ustedes por ejemplo a partir de la experiencia mía en los últimos años en Zipaquirá tierra donde es mi mujer y la que se proclama pues también la paternidad de Petro lo ocurrió lo ocurrió lamentable lamentable pues porque Zipaquirá debería estar liderando el apoyo al gobierno del cambio y lo que obtuvimos fue un reversazo impresionante por ejemplo en las elecciones pasadas de un caudal de votantes del orden de los 60 mil sufragantes perdimos la alcaldía por mil votos se perdió la alcaldía aquí en Zipaquirá por esos mil votos el pacto el pacto no la gente de Colombia nunca reclamó nada ni nada de eso y veníamos de tener un concejal concejal que se había ganado con la curul del polo para un petrista que alguna vez solicitó el aval se le dio e hizo un par de gestión un par de periodos en el consejo es Felipe Durán y en las elecciones pasadas él estaba de candidato a la alcaldía lo perdimos frente a un verde Wilson García de los verdes se perdió esta campaña pero se tuvo la grandeza de que gracias al buen desempeño y cierta imagen que ha ganado la consejería nuestra se optó por utilizar ese aval que de manera muy grandilocuente muy gentil más bien le dio la unión patriótica a la columna humana por esa alianza colombiana humana UP se lanzó otra lista al consejo pues que resultó de eso que a cambio de tener una curul en un consejo de 17 escaños pasamos a tener tres una por el pacto como tal la otra por colombiana UP y la tercera por el candidato perdedor esta vez que pasó el compañero que ejerció una muy buena curul allí en reemplazo del candidato a la alcaldía se retira del consejo y se lanza a la cámara eduas salmiento sale electo junto con una compañera de soacha son los dos representantes de la cámara por con dinamarca entonces enfrentamos estas elecciones con a falta de uno tres concejales un representante a la cámara y fuera de eso presidente de la república y lo perdemos frente a un candidato más bien venido a menos un hombre que venía de ser su gran cargo de haber sido diputado pero bastante gris demasiado gris y perdemos por 500 votos esta vez lo que muestra pues un mensaje terrible pero que ha ocurrido miren ustedes por ejemplo una anécdota aquí cuando cerramos campaña para presidencia si hubo una sola columna que entró al parque principal al parque de los comuneros la plaza de los comuneros del parque principal de Zipaquirá que entró organizada cerrando filas con banda de guerra con todo y todos vestidos de rojo quienes eran era el directorio liberal municipal en cabeza de su presidente Marco Tulio Sánchez ex alcalde de Zipaquirá que se sumaba a las tolgas del petrismo si pues desde el pacto histórico no se tuvo ni siquiera la grandeza de saludar ese gesto mucho menos de invitar a uno de sus exponentes a la trema principal eso se reflejó poco después meses después con la socialización del plan de desarrollo cuando el pacto convoca a un coliseo a la socialización del plan de desarrollo pero se cuida de no invitar a los liberales porque están a punto de meterse al pacto están pidiendo pista en el pacto ¿qué hacen los liberales? hacen su propia socialización en un espacio distinto el hotel del virrey y algunos de nosotros entonces nos tocó dividirnos y estar un rato en un lado y luego en el otro porque no creemos que la política sea tan mezquina como eso y aquí tenemos las consecuencias ahora ese hombre ese Marco Tulio Sánchez es el segundo a bordo de Luis Fernando Velasco en el ministerio bueno desde allí lideran algunas cosas pero quiero dar a enseñar a esto no es el excelente desempeño de Velasco no faltaba sino la falta de grandeza para asumir un proyecto de verdad convergente para un municipio como Zipaquirá ahora ¿qué va a pasar digamos con el el candidato perdedor? ¿se va a quedar ocupando siempre la curul del candidato perdedor? porque ya repetiría esa curul en el siguiente periodo yo creo que la diferencia de votos si es que se mantiene vigente sería mucho más más que mil o quinientos votos como en esta oportunidad y creo que ese escenario se repitió en muchas partes del país es que en Bogotá tuvimos líos hasta con las credenciales de los testigos electorales que ni siquiera eso llegó mucho menos llegaron los avales la verdad son dificultades muy grandes que tienen literalmente roto no solo al pacto las dificultades que hay al interior de movimientos tan importantes digamos columnas vertebrales si se quiere del mismo pacto como el polo son lamentables la verdad tendremos que ser muy grandes para superar el escogio que hay y sobre todo trabajar muy desde las bases por garantizar mecanismos en mi opinión de transparencia y que hagan honor como a una especie de escuela para ascender a cargos de representación y no como ocurra ahora pues donde es el bolígrafo el que saca y pone concejales sacan concejales tan buenos como Celio Nieves o Carlos Carrillo para poner a una señora cuyo único mérito es ser la hija de un pro hombre pues como el presidente de colpensiones Jaime Duzán la verdad son escenarios pues lamentables que tendremos que entrar a superar y creo que el Valle pues también dejó mucho mucho de esto en este ejercicio reciente pues que acaba de terminar qué pena con ustedes compañeros con esto pues hago una pequeña reflexión como de apertura al diálogo que están teniendo ustedes allí no es muy importante la reflexión y sobre todo el caso particular de Zipaquirá con todos los elementos que plantea Fernando con una base política ya construida la el municipio que tanto valora el presidente de la república donde estudió su bachillerato en la escuela Gabriel García Márquez en el colegio Gabriel García Márquez etcétera con unos avances que ya preexistente y sin embargo no se obtienen los resultados es sintomático y es un elemento de lo territorial de lo micro que se proyecta hacia lo macro o sea desde desde un desde un caso podemos analizar su reflejo su espejo su reiteración en muchos otros casos bueno Manuel ahorita antes de interrumpirse la comunicación con usted estábamos esperando que nos dijera su análisis sobre cómo evalúa la participación del pacto histórico en el consejo tres concejales en la lista de Cali encabezada por Ana Erazo y en el Valle del Cauca pues una votación que se puede considerar importante que tres diputados tres diputados ¿me escucha? hola sí Manuel ¿me escucha? sí a Manuel lo escuchamos tengo una una tremenda dificultad pero vamos a intentarlo estoy oyendo solo un ruido un ruido un ruido pero vamos a intentarlo yo estaba terminando al momento de la introducción diciendo que el significado grande profundo era la relación con la posibilidad de darle continuidad al proceso iniciado por Gustavo Petro y esa es la gran preocupación creo que todas y todos lo compartimos hay que garantizarlo no definitivamente con Manuel la comunicación está imposible bueno pasemos a un segundo pasemos a un segundo plano Luis Alfonso y eso que se supone que el que está en el campo soy yo no Manuel imagínese él está en Cali bueno pasemos a un segundo plano de de estas entrevistas qué debe hacer ahora porque no se trata de quedarse en el análisis en la interpretación que es el primer punto de todo análisis de los hechos sino hacer una prospección qué debe hacer el pacto histórico hacia futuro y el gobierno porque sin lugar a dudas el gran objetivo de la derecha el gran objetivo que era lo que buscaban y por eso hablaron de plebiscito y sembraron esa matriz es afectar la gobernabilidad pero sobre todo afectar la perspectiva de tener presidente de la república en dos mil veintiséis con otra persona pero a partir de una de un gran desempeño y sobre todo de que el pueblo colombiano entienda todo lo que está haciendo el gobierno del presidente porque no se entiende que el presidente es un gran líder mundial es un gran luchador nacional está haciendo muchas cosas pero eso no se refleja en el ejercicio electoral qué debe ocurrir ahora qué transformaciones qué cambios deben ocurrir en el pacto histórico y en el gobierno comienzo con John James no Luis lo primero es obviamente reunirnos en los territorios pero también debe haber también ese enlace con lo nacional con la dirigencia nacional del pacto histórico que yo veo que a través de su cuenta de Twitter Gustavo Bolívar manifiesta que bueno que van a ir a los territorios con la Colombia humana lo cual está muy bien en la en el sentido de que obviamente cada uno de los partidos tiene que dar su propio análisis pero yo creo que eso también tiene que involucrar a los a los demás partidos y a los demás procesos que hacen parte de del pacto histórico hacer una especie de conclave y plantear unos temas cuáles son las dificultades que hemos tenido qué cosas no nos están saliendo muy bien y a partir de eso pues tomar decisiones ajustar el camino seguir trabajando estamos el pacto histórico está compuesto por hombres y mujeres trabajadoras por hombres y mujeres valiosos y valiosas y valioses que obviamente queremos todos y todas y todes echar para adelante este esto que ya empezó con la con la no solamente con la elección de Gustavo Petro Ruego como presidente sino venimos desde atrás desde atrás venimos cuajando este proceso y eso no termina aquí entonces lo primero es ese balance ese análisis interno de los partidos el análisis interno como pacto histórico tanto nacional como de los territorios e intentar nuevamente consolidar este proceso a futuro porque eso no termina aquí Luis Alfonso bien antes de ir con Fernando Quintero quien sigue en la línea le recordamos a nuestros amables seguidores de Peridismo Libre en Vivo que este es un programa efectivamente en vivo no es carreta es en vivo las llamadas nos entran en vivo y en directo por nuestro enlace de StreamYard pero hoy han fallado las comunicaciones de los compañeros no han podido conectarse con imagen los tenemos por teléfono entonces nos habló antes Fernando Quintero desde Zipaquira con un interesante análisis vamos a terminar de escuchar a Manuel Caicedo desde Cali porque es importante Manuel te preguntaba cuál es tu visión en relación con lo alcanzado en la ciudad de Cali se pasó en el concejal la 3 y en el departamento que se obtienen tres diputados más Ferney Lozano que llega también a ser diputado por haber alcanzado la segunda votación con más de 200 mil votos en el Valle adelante te escuchamos por teléfono compañero o compañero ese es un episodio muy notorio obviamente de la actividad de la ciudad del 19 de junio muy sobresaliente todo lo que ha pasado en el país es verdadera mucho sobresaliente además que tiene una relación directa con el nivel en el cual se encuentra Cali y el Valle en el escenario de las luchas nacionales ya no hay que repetirlo capital de la resistencia Cali y el Valle departamento que siempre han derrotado a los divinos miremos históricamente aún en los peores momentos el Valle ha sido un baluarte de resistencia en el plano electoral y también en el plano de la lucha o sea este resultado guarda relación con esa trayectoria y además prueba desde el punto de vista del análisis crítico todo lo que hubiéramos podido hacer si se hubieran corregido esos hierros que los compañeros aquí están mencionando grosso modo esas debilidades traiciones esas inconsecuencias de cierta dirigencia yo entiendo que en este momento de ciudadanos que estamos aquí en este programa no es el propósito pues entrar a saco sobre las individualidades y ver cada uno porque tendrán mucho que aclararnos tendrán muchas críticas que reciben en los escenarios públicos en los debates en las actividades que propone James y que habremos de hacer pero sí decir que los resultados de Cali imagínate pasar de un diputado a cuatro cuando entró el compañero Ferdinand un hombre consecuente luchador hasta el último momento en medio de las dificultades en Cali pasar de una concejala a tres eso verdaderamente es muy notorio y con la gente por ejemplo del Consejo del Partido Verde a ver hasta dónde siguen siendo verdes los compañeros y compañeros ustedes saben la diferencia con esa agrupación pero contando así ya seríamos seis y cien el señor según la votación que no sabemos qué camino pueda tomar el candidato a la alcaldía Chontico sería si te decir se podrá armar un bloque que de alguna manera logre incidir en la política local porque lo que viene aparte el señor era quien yo creía pues un tipo digamos de la burguesía incumbrada más o menos decente partidario del establecimiento por supuesto pero quien se podía dialogar ya está demostrando el camino que va a coger el primero que llamó a filas a cerrar filas en torno a su gobierno fue el señor Ruiz al ex ministro de justicia de justicia de justicia cuya tendencia política es claramente conocida en el país nosotros acostumbramos a decir en nuestro léxico en nuestro lenguaje que el fachismo y el neofachismo y la gente no le cree mucho a eso pero resulta que es que en Colombia y en el mundo existen corrientes neofachistas unas corrientes que han copiado de los métodos más represivos del ministerio y de las litógras militares una serie de fenómenos y el señor Ruiz marca esa pauta ellos son de eso una diferencia de los autores progresistas democráticos con los autores judivistas para decir en Uribe pues la significación de una tendencia política ese fue el poder del estado utilizado de manera ajante contra el pueblo contra la protesta que un señor como Eder con un discurso y una carita de santo como la que ponen ellos llame en primer lugar a este señor nos muestra lo que va a pasar ahora con la presencia de un sicario en el consejo como ese señor el de la el de los disparos contra los protestantes si precisamente precisamente Manuel sobre eso brevemente es 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 terrible sintomático que un personaje que al que se le vio disparando arma en mano incluso protegido por la policía reprimiendo las protestas populares de 2021 el señor Escobar sea ahora concejal ese es otro reencauche de la extrema derecha eso es inaudito eso es un insulto a los caídos a los jóvenes asesinados pero en contraposición hay que destacar también que en el en Popayán fue elegido un joven un joven que incluso estuvo detenido el presidente Petro lo destacó hace poco estuvo detenido en la represión injustificada pues contra muchos jóvenes por parte de la fiscalía y y entonces este joven fue elegido al al consejo Popayán digamos que es el contraste entre Popayán y Cali el contraste tremendo sin embargo en ese vale la claridad el señor este matón de aquí de Cali de Ciudad Palir no fue elegido por la ciudadanía caleña la burguesía terrorista de Cali el sector más radical de la burguesía más agresivo fue el que se eligió a encargarlo precisamente porque sabían de ese simbolismo que implicaba la presencia de ese no sabe hablar no tiene propuestas pero la burguesía necesitaba la burguesía terrorista y agresiva de Ciudad Palir porque contrasta con otros sectores de la burguesía cuyo comportamiento en el levantamiento popular fue distinto eso se dio otro tema la gente del oeste por ejemplo que antes fraternizaron con los protestantes y se habla Manuel se habla Manuel lo escogió deliberadamente precisamente porque sabe el peso simbólico que eso tiene entonces esa es la perspectiva compañeros lo de Cali y el Valle es muy notorio y demuestra que hubiéramos podido hacer mucho más si no hubiéramos incurrido en esos hierros que incurrimos en todo el proceso de selección de las candidaturas bueno en las divisiones la división afectó muchísimo a Cali porque un pacto unido y no con tres candidaturas hubiera generado un ambiente distinto bueno y lo otro lo otro lo otro es que pues se avisó a un gobierno de derecha en Cali cuando fue la capital de la resistencia hace apenas dos años larguitos y en el Valle del Cauca se reedita el gobierno del clientelismo la politiquería y muchas otras cosas más con la señora Dilian Toro que además obtiene la mayoría de las alcaldías en el departamento una hegemonía de la oligarquía antireformas en el Valle del Cauca volvemos con se cumple ahí la primera de sus tres M exactamente la primera de sus tres M ganó en el Valle sí de las dos de las tres M sí bueno volvemos con la primera la mafia y los clanes no bueno volvemos con Fernando Quintero tu análisis en relación con qué debe hacer el pacto histórico y el gobierno Fernando gracias Luis Alfonso dos paréntesis antes de esto Andrés Escobar sí llega al consejo cuando él aparece en Cali pues disparando contra los muchachos en la época en que se imponen las camisas blancas y unos cuerpos civiles aparentemente surgidos de la nada no se le olvide también escenas como las de Tuluá en la escuela de policía haciéndole honores a las siglas del fascismo en el mundo sí y la manera de intervenir las protestas sociales sí los capuchos aquellos que empezaron a aparecer allá que hicieron también algunas disrupciones en Bogotá y ahora los honores que le rinden en Bucaramanga al gobernador ojo el experimento continúa y Cali sigue siendo utilizado pues como conejillo de indias ese primer paréntesis el segundo sí me faltó plantear al dibujar un poco lo que significa Zipaquirá en estas elecciones es decirles que habiendo ejercido un periodo con tres concejales con representante a la cámara y con presidente a bordo que era esperarse en estas elecciones que por lo menos casi que dobláramos las curules la bancada en el consejo y escasamente se mantienen si es que el alcalde perdedor el nuestro Felipe Durán decide volver a esa curul es un panorama todavía pues muy preocupante en un pueblo que tiene una aceptación muy grande hacia el presidente porque lo concibe como un hijo suyo un hombre que así tenga diferencias con muchos sectores o con algunos sectores sigue teniendo por sus venas algo así como una sangre zipaquireña entonces eso todavía entra a grabar un poco el panorama ahora qué hacer frente a digamos lo que se viene yo pensaría que el gran esfuerzo hay que dirigirlo hacia las bases de las organizaciones que hacen parte o que hacemos parte del pacto histórico son ellas las que tienen que hablar son ellas las que tienen que reclamar unas rutas transitables para designar a sus exponentes que no sean las plumas de los directorios ni de los jefes ni de nada uno esperaría pues que cuando alguien surge al consejo es porque ya conoce el intrínculo este de la formulación de políticas públicas del ejercicio del control político ¿sí? a través de qué a través de los organismos primarios que son las juntas administradores locales y no que de pronto surge o aparece alguien de la nada brincando por allá y lo otro creo es que tenemos que rescatar mucho ese vínculo con las organizaciones sociales ¿sí? un vínculo que es necesario establecer porque el gobierno tiene muchas dificultades seguramente ¿sí? pero una de ellas está relacionada por ejemplo con la ejecución de recursos ¿sí? y no es solamente un problema de gobierno miren ustedes lo que ocurre el gobierno ha tenido que remover ya como la mitad de sus ministros porque no sabemos ejecutar recursos ¿sí? pero no es solamente ese problema es que desde el otro lado de la orilla tampoco sabemos acceder a los recursos ¿sí? miren ustedes lo que acaba ayer nada más ayer 3 de noviembre cerró una convocatoria sin precedentes en el país por primera vez en la historia del país se le asignan se le dan la oportunidad a las organizaciones del campo de acceder a recursos por lo menos decentes no son grandes recursos son decentes ¿sí? y algo al ministerio a la agencia de desarrollo rural le tocó ampliar el cierre de esa convocatoria un mes más porque no había quienes vamos a ver que muestran esos resultados de aquí a a la semana entrante que se conozcan que tanta efectividad tiene pero la verdad es que no es un problema solamente de los ministros de pronto muy buenos para gritar vivas abajos y hacer lo que en una época hacía el Moir que era quemar banderas pero a la hora de ejecutar de dirigir de proyectar ¿sí? nos quedamos cortos pero desde el movimiento social tampoco sabemos en el movimiento social estamos muy enseñados pues de pronto a pedir cositas chichiguas ¿sí? canequitas multicos de cosas en el campo pero cuando nos ofrecen algo medianamente importante no tenemos ni la infraestructura ni las condiciones y mucho menos la experticia para hacerlo ayer como les decía cerraba el proyecto de los PIDAR planes integrales de desarrollo territorial que ofrecían la oportunidad a las asociaciones cooperativas de acceder a recursos mínimo por mil doscientos millones de pesos miren ustedes y nosotros diseñamos pues a pedir chichiguas ¿sí? es decir proyecticos de cincuenta cien doscientos millones mínimo mil doscientos y máximo cinco mil millones de pesos a unas sumas apenas decentes para tratar de transitar al país hacia la industrialización después de que le hemos escuchado al presidente Petro en más de una oportunidad plantear que Colombia tiene un retraso enorme pues en su industrialización y que no es posible emprender la industrialización con los niveles de atraso en el campo por tanto hay que modernizar el campo miraremos ahora a ver qué pasó pero digamos es tan grave la situación que la convocatoria inicialmente salió el 4 de agosto cerraba el 3 de octubre les tocó ampliarla hasta ahora el 4 de noviembre porque no había oferta y les tocó incluso empezar a flexibilizar hasta los requisitos mínimos exigidos en antigüedad por ejemplo se exigían dos años al último dijeron seis meses incluso si ustedes se crearon ahorita de la mano de la ADR o del ministerio a la semana entrante ya pueden participar por los recursos pueden pelear concursar por los recursos es decir una flexibilización enorme pero no tenemos con quién entonces lo mismo pasa en mi opinión con los movimientos sociales territoriales deberíamos nosotros estar en condiciones de convertirnos desde lo social y lo político en la correa necesaria para hacer realidad esos empalmes con los exponentes a las distintas corporaciones los exponentes independientes es decir que nosotros seamos el puente para que se conviertan en ejecutores de la política pública del gobierno del cambio y del gobierno de la vida me parece a mí que nos toca es actuar a nosotros y dejar de rendirle tanta pleitesía a las cúpulas de todos los en todos los órdenes para hacer que esta oportunidad no se nos salga de la mano bueno ya estamos llegando al final de esta primera hora de periodismo libre en vivo que como ustedes pueden ver también es un programa dedicado a la solidaridad con el pueblo palestino nuestro corazón está con el pueblo palestino allí está en nuestro segundo logo símbolo y también con una bandera que hemos pintado nosotros mismos en periodismo libre en solidaridad con el pueblo palestino y también nuestro corazón con el pueblo palestino agradecemos los mensajes que nos han estado mandando los diferentes seguidores de periodismo libre por acá vemos a Catalina del Mar bien entonces ya está en sala Jaime Negría con quien vamos a abordar las dificultades que afronta la comunidad Waunana en Cali pero quiero agradecer la participación de nuestros invitados muchas gracias John James por habernos acompañado hoy en periodismo libre y esperamos seguir debatiendo analizando todo lo que ocurre en nuestro país y sobre todo las perspectivas hacia dos mil veintiséis bien muchas gracias Luis Alfonso a toda la audiencia a toda la gente ahí en el estudio que te acompaña y al resto de los panelistas que han participado el día de hoy un abrazo para todos y no olvidemos que esto sigue si la lucha continúa y sobre todo James el acercamiento aún más estrecho más intenso del gobierno del presidente Gustavo Petro y del campo progresista con el pueblo y el pueblo de seguir movilizado muchas gracias Manuel por acompañarnos hoy en Periodismo Libre muchas gracias compañero Alfonso cuando el país tome la verdadera dimensión de lo que significa su programa y sus programas y sus recursos periodísticos van a hablar muchísimo más compañero es una isla en el desierto anticomunicacional que vive el país cosa muy interesante lo último que dijo Quintero Mena lo invito a que lo recojamos y tratemos de instruir medios esa incapacidad de las comunidades de acceder a la ejecución de recursos es algo que tenemos que mirar muchas gracias a todos los compañeros presentes gracias Manuel este es un espacio que como decíamos en principio en nuestros primeros programas de los 61 que ya llevamos es una nave en pleno vuelo que estamos construyendo estamos construyendo esta nave en pleno vuelo y sí lo que dice Manuel es muy importante se requiere de que las comunidades hagan suyo estos espacios porque nosotros lo pensamos de manera altruista lo único que nos motiva es un compromiso ético con el periodismo y un compromiso social y político con las luchas sociales y populares no más y para ello necesitamos su apoyo ¿con qué? con que se suscriban que es gratis eso no cuesta nada tenemos 15.700 suscriptores y el programa tan pronto termina queda grabado y ustedes en las luchas sociales en las organizaciones sociales populares y políticas alternativas de izquierda lo pueden convertir en una herramienta de lucha para enfrentar como decía Manuel esa esa hegemonía de las élites oligárquicas con sus estructuras mediáticas poderosísimas ¿no? y él tiene razón es una brisna en medio de este desierto tan desolador de la manipulación mediática pero tenemos que iniciarla y tenemos que continuarla muchas gracias Fernando Quintero por acompañarnos desde Zipaquirá en Cundinamarca y por sus análisis y sus reflexiones gracias Luis Alfonso gracias y a Manuelito también un abrazo grande bueno y tendremos la oportunidad de contar en otra ocasión con Fernando Quintero destacado periodista reportero de muchas batallas en el periódico dos y medios alternativos de muchas batallas de la